Somos de la delegación de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. Esta asociación tiene una delegación en muchas de las facultades en las que se enseña Ingeniería Industrial o Licenciatura en Organización Industrial. Nosotros pertenecemos a la de la UTN San Rafael. Somos 50 chicos que hace un año nos postulamos a organizar este congreso, competimos contra Córdoba y Rosario. Y bueno, en la asamblea donde están los delegados de cada una de estas facultades o universidades, no se eligieron como sede. Así que bueno, los 50 desde ese momento nos pusimos a trabajar en profundizar la propuesta académica, ultimar detalles con disertantes, proponer los talleres, el lugar de... Nosotros siempre tuvimos en mente hacer un congreso memorable en el que la gente lo recuerde por la calidad académica y la calidad de la gente. Nosotros tenemos eso, los sanrafalinos de ser muy atentos, de recibir bien y eso se nota y la gente lo menciona, entonces creo que en esa parte hemos cumplido el objetivo. 1500 asistentes de todo el país, tenemos del norte, del noroeste, del litoral, la Patagonia y de acá de San Rafael obviamente.